La final de la Copa se puso en juego el domingo a las 11.30 en la cancha 3 de los Pinos. Se enfrentaron Itz Polotin y Ron Hill y el resultado final fue de 9-5 para el equipo irlandés Ron Hill. Itz Polotin llevó a la delantera los primeros chakers. El cuarto chaker comenzó empatado 5-5, pero Ron Hill sumó cuatro tantos en los últimos minutos para adjudicarse el triunfo. Los goleadores del partido fueron Segundo Fernández Llorente y Patricio Nieves con cinco tantos cada uno. Por otro lado, el domingo a las 10 se celebraba la Copa Cancha 2 en los Pinos, donde se enfrentaron los equipos Dayala y One for One. El ganador del primer partido de la jornada fue One for One, que se impuso 7,5 a 6 goles, colocándose en el tercer puesto del certamen. Polilla, jugada por Gonzalo López Vargas, propiedad de Ron Hill Polo, se llevó el trofeo al juego limpio con Sina Abres de Itz Polotin. Por último, el jugador mejor valorado en esta primera cita de la temporada fue a manos de Patricio Nieves de Itz Polotin.